Hola chicos que tal como les va a mi muy bien y espero a ustedes también En este video les mostraré una de las tantas maneras que existen para reciclar el plástico En este video les mostraré como hacer de una botella de plástico a un florero de adorno Bueno, las materias que necesitan son una botella de plástico y tijero Proceden con el corte de la botella Más o menos como a esta altura, depende de que tamaño quieren quitar sus tiras Y cortan Y les va a quedar de la siguiente manera Por este lado más o menos El siguiente paso es agarrar aquel pedazo de botella de plástico Y cortarlo en tiras, más o menos de este grosor Así Así Lo van a hacer por todo el borde de la botella Quedarlos de esta manera más o menos Acá pueden ver que tengo tiras Y luego de cortarlos, cada uno lo tienen que doblar de la siguiente manera Y ahora lo que tienen que hacer es seguir cortando por toda la vuelta de la botella Quedándolas al final de la siguiente manera Acá ya tengo mi botella cortada En tiras Y lo que voy a hacer es aplastarla con la base de donde estoy trabajando Aplastarla y golpearla un poco ¿Esto para qué? Para que se quede en esa posición y las tiras como es plástico no traten de regresar a su posición anterior Bueno, luego de esto tienen que agarrar Agarran tres tiras de botella Ajá Por ejemplo, voy a agarrar estas tres Una Dos Tres Y lo que voy a hacer es lo siguiente El primero va a estar encima del segundo y debajo del tercero Más o menos así No sé si podrán verlo Ajá Y procedo Procedo Recuerden El primero Debajo del segundo Y encima del tercero De esta manera Y presiono De vuelta Más cerca El primero Encima del segundo Y debajo del tercero Y presiono Para que se quede ahí Les va a ir quedando esta construcción de acá Ajá Acá ya tengo uno terminado Que finalmente les va a quedar de la siguiente manera Como podrán ver Ya está completo Lo que he hecho es Agarrar la tira La tira como pueden ver acá Y la he insertado Debajo del primero Y encima del segundo Que les va a quedar de la siguiente manera Como podrán ver Este ya es algo que puedes ir adornando nuestra sala Nuestra mesa O algo Pueden adornarla con piedritas con flores Quedándoles de la siguiente manera Bueno Gracias por ver mi video Espero que lo disfruten Y que sigan siendo amigos del medio ambiente Que ha sido muy bueno con nosotros Gracias Hasta la próxima Gracias